Black and white, yeah, ok, la seta y la L, una vez más junto a nuestros grandes amigos y colegas, live music, Dexter and Mr. Green, DJ Jan. Yo soy tu DJ, pongo la música que encende el party, yo sé que tú lo pediste. Sion y Len otra vez, otra vez. Sexy me miró, capturó mi atención, se me reveló, fuera de control. Sospecha me miró, capturó mi atención, se me reveló, fuera de control. Así como ya rompe todos los esquemas, subiremos el nivel de excitación bailando al ritmo de la madera. Entra en tensión, concentración, calienten llamas, mucha frección entre tú y yo. Entra en tensión, concentración, calienten llamas, baby, you already know. No hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta. No hace falta, no hace falta. No hace falta, que me pida rumba, está de más. Está de más, está de más. Sexy me miró, capturó mi atención, se me reveló, fuera de control. Sospecha me miró, capturó mi atención, se me reveló, fuera de control. Sayon y Lenox otra vez, son por la cual tú comienzas a mover, yeah. En la avenida se rumora que lo que hay es puro bailoteo, dale, girl. Sigue con tus pasos, llamantes como tú son escasos. Nos quedaremos disfrutando un buen rato, tú mi gato y yo tu sato. Ella se nota que a él le gusta que la liguen todo el día y le digan lo bien que se ve. Eso la llena de ánimo y se siente bien. Es que su sencillez y el color de su piel, el escote del brasiel. Terminaré dándome un banquete. Sayon y Lenox otra vez, del fared. Ay, 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 ay. El ritmo de la pared. Sayon y Lenox otra vez, otra vez. Sayon y Lenox otra vez, del fared. Todos quedaremos disfrutando el ritmo de la pared. Sayon y Lenox otra vez, otra vez. Yo soy tu DJ. Pongo la música que enciende el fared. Yo sé que tú lo pediste. Sayon y Lenox otra vez, otra vez. Sexy me miró, capturó mi atención. Se me reveló, fuera de control. Con sospecha me miró, capturó mi atención. Se me reveló, fuera de control. Pina Records. Pina Records. Sexy me entregó, kryxy me miró. estoy DJ Tom de la fórmula. General acrílico, property. La tienda que me me está. E nhiê, işte.